¡Suscríbete al canal! Los datos cartográficos harán el resto. Entonces, ¿a dónde vamos? Se encontrarán con el tren en la estación de Timgat. Enterado. Delta fuera. ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Ay, mierda! No me extraña. El puente hay que derribarlo. Bird, tú ven conmigo. Dom, Cole, ustedes cúmranlos. Amigo, ese bruma nos pisaba los talones. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Refuerzos, Locust! ¡Nos blanquean! ¡Suscríbete al canal! 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 Sigan el muelle hasta el parque Nazar e intenten repararlos. Enterado. Dom, tú ven conmigo. Bert, Cole, vigilen el transporta tropas. Esto es una locura. Tiene que haber otra forma. Bert, es mi pelotón. Yo mando. Nos moveremos en cuanto vuelva la electricidad. Como usted diga, señor. ¡Vamos! Amigo, parecías tu padre cuando hablabas. Pues al diablo con mi padre. Quiso evitar esta guerra y mira lo que pasó. Sí, sus datos cartográficos nos ayudarán a acabar con ella. No sé por qué, pero creo que no le gustaría la ironía. ¡Desgraciados! 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 del satélite muestra que el Parque Nazar está lleno de actividad Locust. Hay una ruta alternativa, pero deben retroceder al puente. No hay tiempo. Bert, ¿me escuchas? No debemos tomar un tren. Ordínate con control. Llega a esos cables. Despejaremos el parque y nos vemos ahí. Inmediatamente. ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Debemos estar cerca de esos cables eléctricos. ¿Ves algo ahí arriba? Creo que sí. Allá adelante, al otro lado del parque por el viejo teatro. Vete y haz que Jack empiece a repararlos. Nos vemos en los cables eléctricos. ¡Larmas! ¡Me paro de jugar, bebé! ¡Larmas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo tenemos! ¡Busca los cables eléctricos! Entendido. ¡ミic Dykepias... ¡Mald could ofdear! ¡Gracias! 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 Delta, el maquinista del tren nos informa que se les están acercando Locust. ¿Cuál es su estado? Nos acercamos a los cables eléctricos. Atención, el tren está acelerando para evitar que lo capturen. Tienen mucho menos tiempo. ¡Brumar! ¡Carajo! ¿Regresó? ¡No dejes que se acusa de acerque a los cables! ¡Tranquilo! ¡Mira esto! ¡Oye, estúpido! ¿Quieres un poco? ¡Pues ven por mí! ¡Salgan de ahí! ¡Corran, corran, corran, corran! ¿Acaso estás loco? Delta, el maquinista del tren nos informa que se les están acercando Locust. ¿Cuál es su estado? Nos acercamos a los cables eléctricos. Atención, el tren está acelerando para evitar que lo capturen. Tienen mucho menos tiempo. ...entendido. ¡Brumar! ¿Cuál es la situación a mí? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es la situación arriba? ¡Gracias! 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 El tren está siendo atacado. Los locos intentan subir a vos. Repite control. Te estamos perdiendo. Eso no suena bien. ¿Crees que aún podemos llegar a tiempo? Si no, vamos a pasarnos el resto de nuestra vida huyendo de esta mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así, Marcus! ¡Boom! El Phormac se fue. Muchas gracias. Volvemos a los cables eléctricos. ¡Mierda! ¡Maldita sea, Bird! ¡Sal de aquí! ¡Suscríbete! 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 Creo que somos buenos. Recojamos municiones. ¡Mierda! ¡Tenemos un agujero de larvas! ¡Manténlos lejos de Jack! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven con tiradores! ¡Vamos! ¡Plumas! ¡Marcus, tenemos que pararlo! ¡A las piernas! ¡Siguen viniendo! ¡La puta de los pies! ¡Mierda! ¡Aquí vienen! ¡Múbranse! ¡Mierda! 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 ¡Qué hacemos! ¡Cambio! Anya, ¿me escuchas? Debe ser un sentador... ¡Ah, ya está cerca! ¡Bien! Parece que estamos solos. ¡Démonos prisa! ¡Berg! ¡Cole! ¡Nos vemos detrás de este teatro! ¡Eco! ¡Eco! Debe haber una puerta trasera. ¡Dividámonos para encontrarla más rápido! ¡Yo iré arriba! ¡Tíbulo! ¡Cambio! ¡Bergú! 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 ¡Encontré el sembrador! ¡Bergú! ¡No hay martillo del alba! ¡Tenemos que pensar en otra cosa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Cúbranme! ¡Marcus, la estructura! ¡Derriba las paredes! 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 ¡Marcus, la estructura! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hay salida. ¿Puedes mover esa pared? No hay salida. ¿Puedes mover esa pared? ¡Ven acá! ¡Es justo ahí! ¡Hermano! ¡Esa cosa nos ha perseguido por todas partes! Muy bien. ¿Y ahora qué, jefe? Control, aquí Delta. ¿Me escuchas? Mierda, aún no funciona. Bueno, necesitamos la ayuda de Anya para tomar ese tren. Debemos reestablecer la comunicación de inmediato. Vamos por el Sembrador.